Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Valo Autos En esta ocasión pues ya traemos video del Mustang Vamos a estarles platicando los detalles que ha salido teniendo este Mustang Y como lo solucionamos y que nos falta, porque todavía falta Y para los que tanto preguntan, porque no dejan de preguntarme en todas las redes Aquí está el golcito legendario, no se preocupen, siguen la casa Tan hermoso como siempre, todavía no se va Vamos a tratar de mantenerlo en casa, pero pues a ver que pasa Que buena rima, pero bueno aquí está el Ford Mustang Vamos a meterlo a la cochera porque vamos a hacerle un trabajito de limpieza de interiores Está super puerco, da un poco de asco Y miren aquí están los dos coches, están hermosos Les voy a platicar un poco de los detalles que ha tenido Y que tan caro ha salido arreglarlo, entonces pues vamos a meterlo Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Pues aquí está el interior del carro amigos, la verdad, vean, a simple vista, bueno a lo mejor en cámara no se nota, pero esto debería ser color cremita y ya se ve casi, vean, ahí sí se nota mejor, tiene mucha mugre. Estos los quiero mantener 100% porque me gusta mucho el color y que son los originales y que tienen el caballito bordado, eso me encanta. Pero sí, el coche está muy sucio, he visto peores, eso sí, he visto peores, pero pues bueno, vamos a darle una limpieza completa hoy. Todos me están advirtiendo que va a ser una friega, pero ni modo, es lo que se tiene que hacer. Les voy contando la mayor falla que tiene ahorita el Mustang y que me tiene algo estresado, es que el anterior dueño, no sé qué ganas tenía de destruir este coche, pero bueno. Primer cosa que ya le arreglé, no servía el asiento eléctrico y ya me lo arreglaron, es una maravilla. Vean, bueno, no se puede ver, pero puedo hacerme para atrás, todo lo que quiera muchísimo, puedo hacerme para abajo, para arriba, para adelante. La verdad, tiene bastantes movimientos, puede acostarme, enderezarme, tiene bastantes tipos de movimiento y pues al autoeléctrico le quedó bastante bien, funciona perfectamente. Me dijo que tuvo que ponerle incluso unas piecitas ahí de Ford Winstar, que comparten muchas piezas y pues bueno, quedó de maravilla. Por ejemplo, pueden ver lo mugriento que está el volante y pues bueno, vamos a cambiar eso. Este, aquí amigos, este era un problema enorme, tenía un estéreo muy, muy mal puesto e incluso en una noche me descargó el coche. Lo bueno que, este, pues la batería está prácticamente nueva y no hubo problema. Parecía un estéreo maldito, nunca se apagaba, se mantenía una luz roja prendida y unas lucecitas fluyendo y no se podía apagar. Y pues bueno, estaba siendo corto, ya lo mandé a quitar, me lo quitaron y me dejaron según preparado todo por si quiero volver a ponerle otro estéreo en el futuro. Entonces bueno, eso estaba siendo corto, me descargaba la batería, ya lo removimos. Pues ya saben, tiene su costo todo esto. Entonces fue arreglar asiento eléctrico que no servía para nada, batallaba mucho para manejarlo. Y quitar el estéreo que estaba muy mal puesto, muy mal puesto. Hasta me dijo el auto eléctrico que hasta estaba muy caliente, que en cualquier momento me iba a morir y explotaba la verdad. Mi papá me está ayudando a checarlo porque tenemos dudas todavía con lo de la batería, sigue dando problemas. Por ejemplo amigos, cuando yo prendo las luces, empieza a pitar y eso es muy molesto. Imagínense ir todo el camino en la noche y no deja de pitar. Bip, 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 bip. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo, si está mal conectada la batería o si le hicieron otro desmadre tratando de instalarle algo, no sé. Eso es lo que más me tiene estresado. También darle mantenimiento a estas pobres luces que ya están muy opacas, ya están muy feas. Ahora vamos a tratar de recuperarlas y vamos a hacerle una modificación también. ¿Ya lo arreglaste? Pues es que hay que pitarlo. ¿Qué sucede? Ya no pito. Ya no pito, ¿verdad? Miren amigos, cuando prendíamos las luces, pitaba como cuando no te pones el cinturón, ¿sabes? Otra cosa, las luces están muy ya débiles, muy bajitas. Toca cambiarlas. Aparte son amarillas. Obviamente en este canal no nos gustan las luces amarillas. También amigos, compré este accesorio que supuestamente me iba a ayudar a mejorar la visibilidad. Sin embargo, es un staff amigos, no lo compren, es pésimo. No se lo he podido quitar porque tiene cinta 3M, está pegadísimo. Pero bueno, si alguien sabe cómo quitárselo, dígame. Yo pensé que el Mustang tenía pésima visibilidad, pero no, realmente no. El problema era que mi asiento no se podía acomodar bien. En absoluto se podía mover porque estaba descompuesto de lo eléctrico, como les comento. Y ahora que ya lo pude acomodar a mi medida, veo perfectamente con todos los retrovisores. Amigos, parece ser, no, sí, ya encontramos el problema. No dejaba de pitar porque tenía este extraño cable ahí. ¿Estaba conectado a la batería, verdad? Sí, ok. No estaba conectado, no sabemos para qué o por qué. Lo desconectamos para probarlo y dejó de pitar cuando prendo las luces. Estoy muy contento. Ahí me ahorro los 350 pesos del diagnóstico del autoeléctrico. Y bueno, amigos, las ventajas de tener un papá que le sabe a todo. Entonces, pues ya quedó. Estoy muy feliz. Quedan cada día menos detalles para dejar, pues, no al 100, pero lo más cercano posible a la perfección este carrito. Y pues bueno, vamos a continuar. Tiene jamón, agua y ve rosita. Entonces, vamos quitando los cubres. Siento que está súper sucio. De verdad, amigos, me alejaron en un estado que dasco, vean. Vean, no. No, no, no. Bueno, a mí sí me gusta tener limpio mi coche, entonces va a ser un duro trabajo. Ahí se va mi papá en el golcito, luciéndolo. Por si me llegan a ver en Aguascalientes, bueno, no soy yo. Es mi papá el que anda disfrutando de el viejo ratoncito. Ahí está, amigos. Pero no se preocupen, no se ha ido y espero próximamente hacerle más modificaciones. Por lo pronto, espero no me dejen de seguir, pero el proyecto golcito está detenido. A menos que, pues bueno, consiga unas buenas piezas, algunas buenas idades. Pero por lo pronto va a estar detenido el proyecto golcito. Continuando para seguirles platicando lo que he gastado. Tenemos aquí, bueno, lo primero que le hice primordial fue su afinación. Aquí pueden ver una cotización de lo que me he gastado. Este, pues servicio de mantenimiento. Le cambiaron bujías de platino, filtro de aceite, aire, combustible, aceite. Me salió en $2,300. Realmente, este, me quedó al final en $2,200. El señor me hizo un descuento de $100 pesos. Y, bueno, me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? No tienes nada de balatas, es urgente cambiarlas. Y, pues, ahí está. Frenos cerámicos, este, me costó otros $2,500 ese cambio. Y gasté en total $4,800 en la primera, en el primer servicio de mantenimiento de este bebé. Creo que vale mucho la pena. No se me hizo así muy elevado, sin problema. Sin embargo, bueno, como les digo, estoy muy contento porque solo fue quitarle un cable que estaba ahí conectado. No sabemos qué era. Si se lo pusieron extra para conectar el estéreo, no tengo idea. Pero, bueno, ya se arregló ese problema del pitido. No dejaba de sonar en la noche. Entonces, ya se arregló ese problema. Excelente. ¿Qué otro problema tiene el Mustang? Pues, bueno, les platico. Ahorita está muy acelerado el potro, quiere correr en todos los momentos. No, ya en serio. Cuando estás en un alto, en un semáforo, de repente se quiere acelerar el coche. Se sube a 2,000 revoluciones, 1,500. Y es como de, oh, tranquilo, viejo. Se medio aceleran los semáforos. Eso también me hace que gaste más gasolina. Por el momento he visto que sí es gastoncito, pero no tanto. Si vas tú lento, despacio, tranquilo, sí puedes ahorrar bastante gasolina. Pero si tú haces los cambios, es más, a 2,000 revoluciones o 2,500 revoluciones, va a gastar una buena cantidad de gasolina. Ahorita no les he conseguido la cantidad de kilómetros por litro porque el tablero no me estaba funcionando. Ya ven que es digital. Por el corto que me estaba haciendo el estéreo, no podía usar lo digital. Ahora ya sirve. Entonces ya en el próximo video les diré cuánto me rinde kilómetros por litro para ver si es un mito que es inmantenible eso de la gasolina. Hasta ahorita creo que sí es un coche que puedes usar de diario aunque no seas rico. Pero bueno, entonces es eso. Vamos a checar el cuerpo de aceleración, los sensores, lo que tenga que ver con que se me está acelerando los semáforos. A veces yo ya me voy frenando porque yo soy mucho de hay un semáforo, me pongo en neutral y voy frenando. Y el coche se queda acelerado en 2,000 revoluciones, tarda en bajar. Entonces ahí ustedes también vayan comentando sus opiniones acá abajo, por favor. Y por el momento un detalle extra pienso, empiezo a sentir que a lo mejor ya va a necesitar cambio de clutch. Esperemos que no, esperemos que no. No es tan caro, ya estuve investigando precios, no es tan caro. Pero pues ahorita me quedé casi que en bancarrota. Pues es mucho gasto inicial chicos, si van a comprar un auto. Por favor tengan un colchón considerable de dinero extra porque van a salir muchos gastos. Eso de lo eléctrico yo no se lo chequé. Yo le puse prioridad total a lo mecánico, al motor, al estado del motor, a la carrocería. Que nos tuviera chocado e ignoré por completo lo eléctrico. Pero en serio, al dueño anterior le hizo un desmadre. Gracias a mi papá lo estoy pues levantando el carrito, lo estamos curando. Y pues bueno, estoy muy feliz de que mi papá me ayuda en todo esto. Sin él no sé qué haría. Y pues bueno amigos, sería más que nada eso. Otra cosa amigos, súper rápido. Perdonen que sea demasiado, demasiado texto, demasiada plática, demasiado bla bla bla. Pero quiero platicarles todo, todo. Pronto haré un en vivo. Entonces bueno, rápido. Este coche debía verificaciones de todos los años del mundo desde que entró a México. Entonces ya se imaginarán la deudota. Ahí también se me fue mucho dinero, mucho dinero en lo que es las verificaciones. Tengo que... Yo a mí, la verdad, la verdad, yo sé que hay gente que ni lo verifica ni le... Es más, hasta tiene placas antiguas. Pero a mí sí me gusta desde siempre estar siguiendo las reglas conforme a la ley. A mí sí me gusta tener todo en regla. Y pues bueno, yo sí voy a pagar las verificaciones. Tengo este mes porque hay descuento, lo bueno. Entonces tengo que pagar urgentemente todas esas verificaciones. Chequen eso, por favor. Aunque haya sido americano, legalizado, aunque tenga baja. Porque yo pensaba, estando de baja, ya no debe nada. Y también el que me lo vendió pensó eso, pero no. Tengan cuidado, amigos. Chequen verificaciones porque al final les puede salir muy caro. Pero bueno, vamos a darle un poquito de... Limpiase el carrito. A ver qué tal nos va. Oh, santo Dios, a ver si no me sale una rata muerta aquí o... No sé, vean. Algo, algo me va a salir. Algo aquí me va a salir. No, no puede ser. Y yo pensé que la cajuela... Era lo único. No puede ser. Está asquerosísimo, amigos. Voy a batallar demasiado. Wow, qué asco. En serio, qué asco. Y como es cremita el color, pues se ve más. Eso sí, me encanta que sea de este color cremita el interior. ¿Por qué en México le decimos color cremita si la cremita es blanca? Uy, amigos. No me había fijado en este detalle. Este sí está bien despintadote. Como que aquí le quisieron solucionar, si se fijan, como con corrector. Dice que usas en la secundaria cuando te equivocas escribiendo. Uy, ese sí se ve feillito, eh. Miren, ya se empiezan... Ya lavado, se empieza a ver las manchas que quedaron. Miren, aquí tiene un rayón igual. Tratado de solucionar con corrector. Entonces, tengo muchas, muchas, muchas ganas de hacerle un grab completo. Pero un color así loco, loco. Bueno, tampoco tan loco, sino uno que llame mucho la atención. Que a fuerzas lo voltees a ver. Tipo un rojo así brillante. O un gris así. Tipo Oxford, pero más brillante. Uno que llame mucho la atención. Estoy entre gris y rojo. Son mis colores favoritos en los autos. La verdad, amigos, cualquiera que quiera patrocinar servicios, productos, publicidad, lo que sea. Será más que bienvenido para este proyecto. Vamos a necesitar una gran, gran, gran ayuda. Necesita mucho cariño este Mustang. De hecho, amigos, les platico que ya llegó un cierto momento en el cual eran tantos los detalles que yo estaba así de... Ay, me estresé mucho, me fastidié. Y no sé, casi, casi me vuelvo negativo. Pero ya cuando lo manejas y cuando lo ves estacionado, dices, vale la pena todo este desmadre. Vamos a levantarlo. Y pues la verdad es que es un muy buen coche. Vamos a levantarlo, vamos a dejarlo increíble. Ahorita estoy mega positivo y así debe ser. Y bueno, amigos, ya aquí en el tapete aplicamos la clásica de echarle algo de jaboncito. Ahí echamos un poquito de jaboncito. Y ya da chido, ¿eh? Sí. Amigos, la gran ventaja de esto es que va a oler riquísimo. El coche sí trae aromatizante como a chicle, pero de repente sí huele como a tierra. Fabi, ¿no tienes idea de lo sucio que está, güey? Da mucho huele. Me va a asco, güey. Y ya está, asco, asco. Asómate. Amigos, bueno, ahorita tengo los vidrios abajo, pero como podrán darse cuenta ya quité el polarizado que tenía. Excepto en las ventanillas. En esta sí se lo quiero dejar. Está en 5%, que yo sepa. Y en este también se lo voy a quitar porque de verdad, amigos, es peligroso. En la noche no se ve ya, no se ve nada aquí. Y yo lo tenía todo polarizado. Así me lo dieron. Todo polarizado, pero estaba como que en 5%. Y primera, no es legal. Segunda, estaba oscurisimisimísimo. Eso sí, el sol no penetraba para nada. Tú ibas bien fresco. Pero ya de noche no veías nada de nada. Era muy peligroso. Y era de pésima calidad, amigos. No se imaginan la mala calidad que tenía. En serio, ya está. Tenía las esquinitas sueltas. Ya para despegarlo y quitarlo. Pues se los quité de inmediato. Posteriormente le pondré uno de 20%, que es el legal y que es el que te deja ver sin problemas. Como el del golcito. Y pues ahí sí ya estará mejor. Miren, aquí ya tiene daños en el techo. Muchos detalles, amigos. Muchos detalles. Mucho trabajo que hacer. No lo puedo creer. Qué asco. Qué grotesco. No lo quería creer, pero en el tapete tiene un hongo. Está súper duro de quitar. Tiene un hongo. Qué rayos. ¿Por qué tiene un hongo? Qué pedo. Qué grotesco, amigos. Amigos, solo para enseñarles. Vean la mugre que le ha estado saliendo. Neta, creo que nunca había visto un coche tan sucio. Es pura suciedad. Es pura mugre. Estoy impactado. Y pues bueno, ahí va, ahí va, ahí va quedando. Amigos, el resultado me está encantando. La verdad es que sí se ve muy impecable. Vean. Súper mega limpio. Este todo. Aquí en las letras de Mustang tenía incluso suciedad. Y pues bueno, ahí va, ahí va. Prácticamente ya estoy por terminar. Ya nada más me falta esta parte. Pero, este, pues ya. El volante ya está. Tablero. Y bueno, se ve hermoso. Pues bueno, amigos. Ya quedó. Vean. La verdad es que sí. Está totalmente limpio. Vean qué diferencia. El volante ya es cremita. La verdad sí se ve muy limpio. Vean qué diferencia, la neta. Ya los puntitos blancos son. Digo, los puntitos negros son mínimos. Color cremita ahora sí. Y pues bueno, en lo que siento que no hubo tanto cambio es en los asientos. Pero ustedes díganme qué opinan. Aquí están los asientos, amigos. Espero que se alcance a ver. Miren, todavía se ven, todavía se ven un poco manchados. Pero, pues bueno, ya no se ven tan grotescos. Miren el piso. Ahí sí que diferencia. Este, también le limpié por acá. Y pues bueno, amigos. Todo, todo, todo. Le di una buena limpieza. Ahí disculpen la ropa. Fui por un encargo. Y pues bueno. Ahí está todo. Con lo que batallé bastante y creo que no quedaron bien. Es con los cinturones de seguridad. Siento que estaban demasiado negros. Pero bueno. Y ahorita viendo los secos, pues ya no se ven tan de la muerte. Y donde más se nota la limpieza es en las puertas sin duda. Entonces, pues ahí está la enfrente, amigos. Creo que sí cambió bastante. Ahorita me ando dando una vuelta, amigos. Y desafortunadamente sigue prendiendo el testigo de la batería. Perdonen, está un poco sucio. Lo ensucié por error. Pero bueno, sigue prendiendo el testigo de la batería. No nos muestra en el tacómetro los kilómetros. Y pues bueno. Es algo molesto, ¿no, amigos? Que no te muestren los kilómetros. Y pues bueno. ¿Qué indica ahí la batería? Que hay una falla eléctrica, ¿no? Me imagino. Entonces, siguen los problemas eléctricos por el momento, chicos. Pero bueno, amigos. Ese ha sido el video de hoy. Terminé exhausto. Perdonen que ando súper fachoso. Pero sí fue muy cansado. Espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, es un proyecto largo. Se le va a meter mucho tiempo. Ustedes lo verán en los videos. Espero que quede increíble. Tanto estéticamente como mecánicamente. Para disfrutarlo al máximo. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Dejen su like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.